Gracias por venir, ¿eh? Hola, gracias por invitarme. Bueno, qué fuerte lo de la semana con Vudú, ¿no? Qué... y además, ¿qué... la mitad del frente de todo, incluido el jefe de gabinete, bancando la teoría del lawfare? Bueno, esa es parte de la retórica populista del kirchnerismo. Y además es, de alguna manera, tratar de protegerse, de aceptar efectivamente lo que sucedió durante los años del kirchnerismo, que fue una corrupción sistemática desde la cúspide del Estado, con un aparato montado para robar por el presidente Néstor Kirchner y continuado por su esposa, la señora de Kirchner. Entonces, por supuesto que todos tienen que cubrir o salvar a Vudú, porque de alguna manera quien acompañó en la fórmula, o quien lo puso en la fórmula y lo sostuvo cuatro años como vicepresidente, fue Cristina Kirchner. Además, yo te recuerdo que como diputada de la oposición, junto al bloque del PRO y otros bloques, en ese momento no era Cambiemos, pedimos el juicio político de Amado Vudú, yo fui vicepresidente de esa comisión, no pudimos, por supuesto, avanzar, porque como oposición no teníamos el número, pero estábamos en lo cierto. En términos penales se termina confirmando años después, con un juicio oral y público, con todas las garantías y ningún derecho pisoteado para el señor Vudú ni para el señor Van den Broelle, que eran responsables y culpables. Y en el momento del juicio político, lo que nosotros planteamos era una cuestión de índole moral para el desempeño del cargo del entonces vicepresidente Amado Vudú. Y sin embargo, la señora de Kirchner y todo el bloque del kirchnerismo lo sostuvo como lo están haciendo hoy en día. Hablando de moral, hay un tuit, no sé si el que vamos a poner es el que yo leí, pero tiene que ver con la pensión graciable de Vudú. A ver, dice, escribió Laura Alonso, difamaron a los fiscales, a los jueces, a Laura Muñoz, a los periodistas, al imputado colaborador, con Laura Muñoz vamos a hablar ahora. A mí, ojalá se vuelva a hacer justicia, la Corte a punto de confirmar la condena, Amado Vudú y los acusó del caso Chicones. La Corte a punto de confirmar... Pero en otro tuit, lo estoy acordando de memoria, vos pediste que deje de cobrar los 450 mil pesos que cobra como vicepresidente, va, que le devolvieron durante este gobierno. Me parece que eso es importante decirlo. Cuando estábamos en la Oficina Anticorrupción, recibimos una consulta y estábamos a pocas semanas de la condena en el juicio oral de Amado Vudú. Los abogados de la oficina elaboraron un informe y nosotros recomendamos a ANSES que no se le pagara la pensión graciable. Había un juicio... ¿No tendría derecho? No, porque él deshonró el cargo. Justamente, la Constitución es clara en ese sentido. La pensión vitalicia para el presidente y el vicepresidente de la Nación tiene que ver con su desempeño en el cargo. Y en el caso de Vudú, ya a esta altura, es más que claro, está involucrado y fue condenado tres veces. La confirmación es tres. Sí, sí. ¿Juicio oral? Pasó por 15 fiscales, creo, 16 jueces y los procesos son tres veces. Son tres confirmaciones. ¿Condenado a un juicio oral por un tribunal de tres jueces? ¿Condenada? O sea, confirmada la condena por la Cámara de Casación y confirmada la condena por la Corte Suprema. Nunca pasó. Y esto es histórico. Y a mí también me parece que es importante decirlo, porque si no, siempre volvemos a mirar para atrás y decimos, Vudú es María Julia. No, Vudú no es María Julia. Vudú es el primer vicepresidente de la Argentina, lamentablemente condenado por corrupto, porque fue un corrupto. Pero la justicia argentina, muchos jueces y muchos fiscales, lograron que esta condena llegara con todos los derechos garantizados y ninguno pisoteado, repito, para responderle al jefe de gabinete y a todos los que hablan, mentirosamente, de una persecución contra Vudú. El señor Vudú no tiene ningún privilegio. Ninguna persona en la Argentina está por encima de la ley y la Constitución. Ni Vudú, ni Cristina Kirchner, ni nadie. Y esto lo demuestra. Por eso también me parece que es sano recuperar la institucionalidad que ha sucedido en todo este proceso. Más allá de las querellas por parte del Estado, que ha habido fiscales, ha habido el primer test de constitucionalidad de la ley del arrepentido fue en la causa chicónico. ¿Por qué? Por la de la grande brule. Y la testigo protegido en su momento que fue Laura Muñoz. Testigo protegido durante la administración del gobierno de Macri. Ahora, ¿vos dirías que Vudú tiene que volver a la cárcel? Eso lo va a decidir el juez que lo tiene que decidir. Vudú está condenado, está con tovillera electrónica en su domicilio particular. Desde mi punto de vista no debe tener ningún privilegio diferente a cualquier otro ciudadano que está incluso no condenado. Miles de argentinos procesados que están presos en las cárceles, en las condiciones que sabemos que están las cárceles federales en la Argentina, y están presos. ¿Por qué Vudú está en la casa? Todavía no se comprende. Porque la verdad, y de nuevo, esto me parece que es lo que indigna a cualquier ciudadano y a mí como ciudadana de a pie hoy. ¿Cuál es el privilegio de Vudú respecto a una persona que está procesada y está presa Marcos Paz o en Ezeiza? Según el juez, que ahora debe decidir, tiene que ver con el COVID y con su contacto. ¿Y cuántos otros miles de presos procesados, no condenados, el señor Vudú condenado con tres confirmaciones, no tienen el mismo derecho a estar en la casa con tovillera electrónica? ¿Por qué Vudú sí y miles de presos que ni siquiera están condenados siguen en Ezeiza y siguen en las cárceles federales? Porque cuando hablan de justicia, cuando hablan de los pobres, se llena la boca de palabras totalmente vacías que no se condicen con los hechos, porque básicamente aquí están tratando de salvarse como casta privilegiada que se cree impune, que robó durante años y que ahora lo único que está intentando hacer es sostener a este muchacho que ha sido de nuevo condenado y confirmado tres veces su condena de no volver a la cárcel. Miente, 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 escribe Laura Alonso que algo queda Little Goebbels. Bueno, es que es la política ¿A Santiago Cafiero? Es la política de la mentira ha vuelto la mentira como política de Estado en la Argentina. ¿Pero el jefe de gabinete, Goebbels? Little Goebbels. Es un pequeño porque pobrecito es un pobre... Igual, yo no subestimo a nadie porque Alberto Fernández fue jefe de gabinete y ahora es un presidente fallado pero presidente al fin. ¿Fallado? Por supuesto que fallado si no llegó por las propias lo pusieron. ¿Quién pensaba hace unos meses antes del 25 de mayo creo que fue el año pasado que el señor Alberto Fernández iba a ser candidato a presidente y luego a presidente? Es un presidente fallado fue puesto por quien tiene el poder real y hoy tiene los problemas de gobierno y políticos y de gestión por haber aceptado querer ser cuando en realidad por lo menos hasta ahora desde mi punto de vista no le da y nunca le dio para el cargo. María Julia te está viendo y te está escuchando a lo largo del once. Laura, para que la gente se entere ¿qué es lo que dijeron estos jueces en relación a la causa Chicone? Sobre todo en relación a los arrepentidos porque esto involucra directamente también o digamos afecta a las causas en las que está vinculada Cristina Fernández de Kirchner ¿qué es lo que se dirimió en la corte esta semana? La corte esta semana lo que hizo fue decirle que no al recurso de queja presentado por la defensa de Boudou y Núñez Carmona con lo cual da por válido lo efectuado en las anteriores instancias eso quiere decir que también se reconoce la validez del testigo imputado colaborador Alejandro Vandenbruele en esta causa y en ese juicio y por otra parte la casación le da válidas o da por válidos los testimonios de todos los arrepentidos que son como 30 si no me equivoco más en la causa de los cuadernos de la corrupción que la tienen procesada Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita con lo cual son dos muy malas noticias muy buenas para la constitución y yo también quiero decir eso son muy buenas para la república son muy buenas para no caer en esto de que todos los jueces son iguales de que todos los fiscales son iguales sino que efectivamente en la Argentina hay gente que hace todavía las cosas de acuerdo a la constitución Laura me esperás un segundo y seguimos conversando porque vamos a hablar con Silvina Martínez cuando volvamos prepárense porque aparentemente de alguna manera estaría cobrando una indemnización Lázaro Báez hay un asunto de la quiebra la extracción de petróleo sus estancias ya lo habían advertido hace tiempo Silvina Martínez lo descubrió y después Silvina Martínez vamos a compartir también con Laura Alonso una conversación vía Zoom entiendo yo con Laura Muñoz la primera denunciante del vicepresidente ex vicepresidente ahora condenado en firme por corrupción a Maduro bueno estamos en el piso con Laura Alonso me arreglo la corbata perdón ahora que me estoy viendo y está ya junto a nosotros Laura Muñoz a quien le agradecemos que comparte estos minutos en este domingo de feriado largo Laura gracias por estar con nosotros buenas noches ¿cómo estás? buenas noches gracias a ustedes bueno y Silvina Martínez que ahora nos va a informar algo muy muy importante sobre Lázaro Báez pero no quería dejar de recién hablamos Silvina Martínez con Laura Alonso sobre Laura explicaba por qué no hay que pagarle la pensión de vicepresidente de 450 mil pesos a Maudu y vos muchas veces hiciste presentaciones para que no se pague pensiones graciables que no corresponde pero esto habría que agregarle como dice Laura Silvina correginos la idea de que hay una condena firme no debería si está inhabilitado para asumir cualquier cargo político no tendría por qué cobrar o sí Silvina Exactamente tiene razón lo que contó recién Laura Alonso porque claramente si está condenado está firme la condena pero bueno hay que recordar que este gobierno a cargo de Zanini con un dictamen de la Procuración del Tesoro decidió devolverle esta pensión graciable de más de 400 mil pesos con lo cual bueno si la decisión va por parte de la Procuración del ANSES dudo de que se la terminen sacando y no va a haber ningún organismo como sucedió con la Oficina Anticorrupción en su momento que impulse que esto cambie así que hasta que no cambie el gobierno dudo que tengamos otra realidad con relación a la pensión de Vudú Yo recuerdo que Laura Muñoz una mujer muy valiente muy valiente hay algún día digo no solamente porque esté Laura Muñoz sino porque hay mucha gente en la República Argentina que ha sido muy valiente puso en juego muchas cosas incluida su propia familia y los vínculos familiares y con sus hijos para denunciar yo lo primero que quería pedirte Laura después voy a hablar con Silvina y el informe que presenta y compartamos todos primero preguntarte ¿cómo te sentís en este momento? después de tantas cosas que pasaste ¿te levantás a la mañana y qué pensás? La verdad que después de esto que sucedió con Vudú esta semana fueron sentimientos encontrados por un lado bueno saber que la condena queda firme al fin después de tanto tiempo y que él supuestamente debería volver a la cárcel y después por otro lado el déjà vu y otra vez tener a todas estas personas en el poder que lo defienden que piensan que es un percibido político a pesar de que creo que fueron 15 jueces los que ratificaron esta condena y también bueno sobre todo Van den Brühl como arrepentido nos mostró documentación y etcétera que respaldaba todo mi testimonio entonces es por un lado es dual porque es por un lado sentirme reivindicada sentir gratitud y por otro lado el déjà vu del miedo y otra vez sentir que esa frustración de haber realmente estallado mi vida y la de mi familia encontró una pared inútilmente porque ni siquiera se puede lograr justicia en este país y lo difícil que es para los testigos para personas como yo no hablo de los arrepentidos porque ellos forman parte de la causa son imputados son gente que ha cometido ilícitos pero de los testigos como yo que no hemos sido parte de nada solamente hemos tratado de hacer el bien lo difícil que es después continuar con nuestras vidas que nunca más van a ser normales porque yo vivo con custodia además se acaba de ir el custodio acaba de pasar a hacer la ronda con mi casa es como que nunca más podés volver a ser quien vos eras Laura usted se conocieron ¿no? Sí aclaremos Laura Alonso perdón Laura Alonso usted se conocieron ¿no? Sí yo la he conocido la conozco a Laura y la verdad que es una mujer muy valiente y ha sufrido mucho y lo que ella dice es totalmente cierto la sociedad te da la espalda le da la espalda a una persona cuando señala al poder cuando revela con información que estas cosas están sucediendo y la verdad es que ella espero que hoy su sociedad que es la mendocina la reconozca la acompañe le dé el espacio y el reconocimiento que ella verdaderamente merece porque hizo un servicio un verdadero servicio a la patria Bueno a propósito de esto Laura Muñoz y Laura Alonso yo también quiero hablar dos segundos de Silvina Martínez porque lo que va a presentar tiene que ver con esto Silvina Martínez junto con un montón de hay un montón de mujeres en la Argentina ya que se habla tanto del tema de género que enfrentaron al poder y lo siguen enfrentando sin ningún tipo de privilegios Silvina es una de ellas la vuelve a ver no la vuelven loca porque está muy bien centrada la vuelven loca la amenazan nosotros estamos acostumbrados yo de chiquito hago actualidad política y periodismo de investigación estoy acostumbrado pero realmente y no he oído a ninguna organización reivindicar o a las organizaciones que deberían hacerlo reivindicar estas mujeres pero esto que va a hacer ahora Silvina es advertirle a toda la sociedad que aún cuando gobiernan y cuando tienen el poder mostrando lo que vamos a mostrar no se la van a llevar tan de arriba Silvina contanos un poco por favor Sí, bueno efectivamente mira hace poquitos días el 4 de diciembre la justicia comercial la justicia que tiene la quiebra autorizó el ingreso a una de las estancias de Lázaro Báez para comenzar la perforación de pozos petroleros Lázaro tiene muchísimas estancias lo hemos visto en el año 2018 y 2019 se concesionó una zona petrolera en la provincia de Santa Cruz una de las zonas el Paso Fur la otra zona se llama El Cerrito estas zonas petroleras mirá que casualidad están justo donde coinciden con varias estancias de Lázaro Báez ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué estamos viendo? ¿Esto es Paso Fur Este es el Paso Fur esta zona la zona de extracción donde fue concesionada el año 2018 y 2019 y vamos a ver en un ratito la estancia que está dentro de esta zona ¿ves? la estancia del campamento que es una de las estancias de Lázaro Báez que está precisamente dentro de la zona petrolera estas otras estancias Cruzayque y en la porteña también están dentro de zonas petroleras ahora ¿qué sucede? la empresa ganadora de esta concesión es compañía general de combustibles esta empresa tiene que comenzar según el área y el contrato de concesión en febrero del 2021 a explotar un pozo petrolero a explotar un pozo petrolero perdón dentro de la estancia del campamento por eso solicitó la autorización a la justicia para poder ingresar y la justicia se la ha dado esta estancia mira el campamento Lázaro la compra en el 2006 ¿sabes cuánto la paga? ¿cuánto? 120 mil dólares por lo menos eso es lo que declaró que le salió esta estancia a Lázaro Báez ahora la justicia autoriza el ingreso pero pide que de acuerdo a la ley de hidrocarburos se le pague una indemnización al titular de la superficie de esta zona que se va a explorar ¿y a cuánto podría llegar esa indemnización Silvina Martínez? ¿hay algún cálculo hecho? Sí, mira lo que fijó actualmente la justicia pero esto está sobre la base de una resolución de la Secretaría de Energía que está desactualizada que se prevé que se va a actualizar este año o en el 2021 fijó el monto de 74.573 pesos mensuales más 118.931 casi 180.000 pesos mensuales están fijados ahora ¿cuál es el problema? lo que se duda es si Lázaro Báez ya comenzó a cobrar esta indemnización apareció un contrato no podría porque están en quiebra las empresas de Lázaro Báez exactamente por eso es que la justicia pidió informes a la Secretaría de Energía y por eso es que fijó ahora esta indemnización para que la empresa comience a pagar a la quiebra pero atención dos cosas más te voy a contar una es que si bien actualmente la indemnización la debería cobrar la quiebra recordá que Lázaro Báez solicitó que se levante su quiebra en un proceso con la AFIP para lograr la conformidad de la AFIP y recuperar su empresa de construcciones con lo cual si esto sucede como todo da a entender que va a pasar bueno sería Lázaro el que cobraría esta indemnización y lo otro vos sabés que si bien la justicia ordenó que la empresa ingrese a la estancia no aparece la llave ni el síndico tiene como entrar y cuando le pide a la familia de Lázaro Báez donde está la llave la manera de entrar a la estancia dice que no saben hoy la justicia no tiene la posición de la estancia y continúa en manos de Lázaro Báez Silvina gracias muy impresionante todo esto muy impresionante que a ver está en con prisión domiciliaria Lázaro Báez y con sus empresas supuestamente quebradas y ahora aparentemente toma recursos de acá una última mirada ¿cuál es tu mirada sobre el tema Vudú? estamos con Laura Muñoz y con Laura Alonso Silvina bueno a ver Vudú es el emblema de la corrupción kirchnerista a mí más allá de lo que sucedió con la corte que lo hablamos en la semana que era esperable esta resolución porque tenía la cantidad de jueces y un doble conforme lo que me llama la atención es la actitud de funcionarios del gobierno que siguen hablando de la oferta de perseguidos políticos cuando las pruebas bastan cuando se han respetado las garantías constitucionales cuando a ver estamos hablando de Vudú que fijó el domicilio en un médano que truchó los papeles del auto para estafar a su ex mujer o sea no estábamos hablando de una persona que podría tener dudosa moralidad claramente era uno de estos vivos que bueno cuando empezó a jugar en las ligas mayores que fue la vicepresidencia cometió las barbaridades que cometió pero siempre hizo exactamente lo mismo bueno y terminan hablando de lawfare y perseguidos políticos gracias silvina laura me podés hacer una última reflexión laura muñoz perdón me podés hacer una última reflexión antes de despedirnos y agradecerte el tiempo no por favor gracias a ustedes primero quería agradecerle a laura alonso que más allá de que bueno ella estaba en una situación de poder cuando nos conocimos humanamente me brindó todo su apoyo y toda su calidez así que eso te lo agradezco de por vida Laura gracias y la verdad que la reflexión que les puedo dejar es que en este país es muy difícil luchar contra la corrupción sobre todo porque después estos mismos personajes tienen la posibilidad de volver a ocupar estos lugares de poder ¿no? y son los mismos es la misma sociedad la que lo elige ¿no? el prójimo eso es lo que a mí me frustra tanto me parece que uno tiene moral esto es algo muy obvio lo que estoy diciendo y si a él le queda alguna gota de dignidad debería volver a la cárcel para dar el ejemplo a toda la sociedad ¿no? que las condenas se cumplen y que hay que acatar lo que dice la justicia y por supuesto me parece totalmente cobarde que se que se apañen su mujer y sus hijos como si fuese un argumento sólido para no ir preso ¿no? con todos los presos que hay en este país que obviamente tienen que cumplir su condena pero les está tomando el pelo la verdad que es muy triste todo lo que está sucediendo espero que que realmente vuelva a la prisión espero que realmente la justicia se haga justicia y se cumpla se cumpla condenas y espero que también esto sirva para que otras personas sean denunciando la corrupción en este país y no siempre seamos los buenos los que tenemos una postura de ser pisoteados por la gente del poder ¿no? gracias Laura muy agradecido Laura Muñoz muy agradecido por atendernos muchas gracias a ustedes buenas noches volvemos en segundo y seguimos conversando con Laura Alonso y con María Julia Olivar y con Federico Andajas muy bien Laura Alonso los últimos 30 segundos hagamos una conclusión de lo que veníamos charlando bueno los juicios siguen y me parece que este es un punto esencial de no perder la mirada sobre todo la demanda ciudadana sobre todos estos procesos que involucran muchos de ellos a Cristina Kirchner y respecto de Lázaro Báez como lo hemos argumentado en el expediente judicial cuando era titular de la oficina anticorrupción es el destaferro de la familia Kirchner con lo cual esas estancias son de la familia Kirchner muchísimas gracias Laura Alonso gracias gracias María Julia Olivar gracias Federico Andajas y gracias a todos ustedes que están del otro lado mañana a las 9 hacemos mirá y ahora quédense con Comunidad de Negocios con José del Río está con el fiscal Campagnoli con con José Luis Spert y creo que también está Mariel Fornoni muy bien buen fin de semana chao